Estamos a pocas horas de conocer quién será el ganador de esta temporada de Yo Me Llamo, esa temporada que ha tenido demasiadas polémicas. Recordemos a participantes que generaron bastante polémica y comentarios en redes sociales, como lo fueron Alejandra Guzmán, también lo fueron la imitadora de Paola Jara y también la imitadora de Celia Cruz, que después de salir del programa generó bastante polémica. Y pues la reina de las polémicas definitivamente era Amparo Grisales, porque todo giraba en torno a ella. Ya tenemos a los cuatro finalistas, está la imitadora de Shakira, el imitador de Karin León, el de Luis Miguel y el de Miguel Bosé. Tres de estos concursantes son internacionales, podríamos decir que el único colombiano hasta el momento es Luis Miguel, cosa que ha hecho que muchos colombianos estén apoyando más a su compatriota. Pero otros realmente quieren apoyar el verdadero artista, lo que hace el imitador, a quién se le parece más. Y realmente cada persona tiene su punto de vista. En estos momentos muchos están votando a través de la página de www.caracultv para ver quién será el concursante que se llevará a casa sus 500 millones de pesos. Recordemos que ya varios de los concursantes que están en esta final, mejor dicho, casi todos se han llevado algo de dinerito para sus casas. El que más se ha llevado fue Luis Miguel, que tuvo la suerte de coger uno de los bustos que tenía 100 millones de pesos. Así que si se gana esto, se llevaría más o menos 600, un poquito más de 600 millones de pesos, menos la deducción que tiene que hacerle el programa. Pues sabemos que cuando son este tipo de concurso, siempre le hacen un descuento porque es un impuesto para la nación que tienen que descontarle a los participantes. Siendo así las cosas, ahora hay varias discusiones en redes sociales. Uno de los hombres favoritos en este punto es Karen León, que tiene un parecido súper, súper importante con el artista original, no solamente en su voz, sino también en su físico. Por otro lado está Miguel Bosé, que también es innegable el talento que tiene este hombre y en casi todas sus presentaciones siempre le fue súper bien. Por otro lado está Luis Miguel, el Sol de México, que también ha tenido un buen desempeño. Y la polémica de Shakira, que desde que pisó Yo me llamo, se llevó la atención de todos los concursantes. Hasta nivel mundial, Shakira la retuiteó en una de sus historias. Entonces hay mucha polémica ahorita en la final para saber quién será el ganador, pero yo aquí les tengo información de primera mano de quién podrá ser el ganador. Me llegó información clave. Ustedes saben que yo estoy más cerca de toda esta información, así que tengo aquí en mis manos el nombre del posible ganador de Yo me llamo 2023. Y contra todo pronóstico, señores, contra todo pronóstico, el ganador de Yo me llamo sería Luis Miguel. Pues este es un artista que desde que llegó al escenario de Yo me llamo, robó la atención no solamente por su voz, su físico y su talento. Así que muchos colombianos al parecer votarán por él y este será el ganador. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Adiós.